Y hablando de bellezas, nada como la Miss España Ángela Ponce, quien sigue causando revuelo. La primera mujer transexual en llegar al Miss Universo sorprendió a propios y extraños en este video en donde se le ve desfilando en diminutas prendas. En una de las tantas pruebas que se realizan en Tailandia, donde se preparan las mujeres más bellas del planeta, entre ellas Ángela, para el concurso de belleza el próximo domingo. Gracias Juan Gabriel, volumen uno. Sí hombre, seguimos en primer lugar en iTunes, muy contentos, muy sorprendidos por la respuesta.